Terminó la esperanza de mi vida Ando perdido, estás sufriendo mi conciencia Cuando eras mía y entre mis brazos te entregabas Yo te ignoraba y tú sufrías por mi causa Ahora es cuando te extraño, me canto de mi vida Y si tú no regresas, mi vida está perdida Soy el culpable de lo mucho que tú has sufrido Quiero que vuelvas y le perdones a mi cariño Terminó la esperanza de mi vida Ando perdido, estás sufriendo mi conciencia Cuando eras mía y entre mis brazos te entregabas Yo te ignoraba y tú sufrías por mi causa Ahora es cuando te extraño, me canto de mi vida Y si tú no regresas, mi vida está perdida Soy el culpable de lo mucho que tú has sufrido Quiero que vuelvas y le perdones a mi cariño Yo te preocupo, no te extraño, me canto de mi vida Y si tú no regresas, mi vida está perdida Y si tú no regresas, mi vida está perdida Tampingas, mi vida está perdida Y si tú no regresas, mi vida está perdida Gracias.